Muy buenos días. Estoy el pastor Carlos Anzola y para mí es un privilegio estar con usted en estas madrugadas de oración, acompañándolo y enseñándole a orar y a presentarse delante de Dios. Nos alegra mucho estar bendiciendo sus vidas con este tipo de oraciones, todos los mensajes que envían y bueno, nos alegra estar llegando más y más personas cada día. Gracias por enviar estas oraciones a sus amigos, a sus compañeros, a sus familiares y hermanos de la iglesia. Debido a esto, cada día se suman más y más personas a estas oraciones y es gracias a ustedes que las comparten. Hoy, oración por los hijos. Hay un versículo muy bonito de la palabra de Dios que dice que nuestros hijos son nuestra corona, son nuestra honra y realmente nuestro corazón está con ellos. Todos los que somos padres, tal vez los que tenemos sobrinos, los que tenemos niños incluso o jóvenes, incluso hijos ya aún casados. Nosotros sentimos el deseo de que ellos sean bendecidos, que ellos sean prosperados. Así que, bueno, vamos a orar hoy por nuestro que tanto amamos y a los cuales deseamos ver en bendición. Bueno, Padre hoy te damos gracias por este tiempo, te glorificamos, te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra. Señor, por permitirnos acercarnos a ti por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Hoy te bendecimos a ti, Señor, te adoramos, te entregamos este tiempo en tus manos. Amado Espíritu Santo, hoy somos hijos de Dios. Gracias a que tú un día influenciaste en nuestras vidas y nos presentaste a Jesús y nos guiaste al Padre. Gracias, Espíritu Santo, por darnos este razón de hijos, por darnos el privilegio de ser hijos de Dios. Por eso hoy te entregamos este tiempo en tus manos. Hoy quiero colocar cada padre de familia, cada madre que sufre por sus hijos, que anhela ver la bendición de Dios en ellos. Oro por cada padre en esta mañana, Señor, cada madre que está pasando un momento difícil con sus hijos, que está viviendo momentos en los cuales los ha visto apartarse de ti, los ha visto tomar rumbos y caminos que no esperaban. Hoy, Señor, especialmente, quiero pedirte que fortalezcas a cada uno de sus padres, cada madre de familia. Hoy, Señor, te pido que seas tú trayendo fortaleza en su corazón, fortaleza, Padre, su vida interior, fortalece su ser interior a través de este tiempo. Señor, te dice, yo estoy contigo. Señor, te dice, no es tu batalla únicamente, yo peleo por ti. Yo también sufro por tus hijos. Yo los amo más de lo que tú los amas. Y a mí me interesan muchísimo más de lo que a ti te interesa. Hoy el Señor está ahí fortaleciéndote. Hoy está el Señor ahí fortaleciendo tu vida. Padre, tu palabra dice que nuestras palabras tienen un poder grandioso. Vida y muerte hay en el poder de las palabras. Y por eso hoy, Señor, empezando este tiempo, queremos pedirte perdón por todas las palabras de maldición que hemos desatado sobre nuestros. Perdona las palabras de maldición, Señor, que hemos desatado sobre ellos. En medio de un acaloramiento, en medio, Señor, de una discusión, en medio, tal vez, de unas palabras hirientes que ellos nos han dicho. Y queremos pedir perdón, Señor, por esas palabras de maldición que salieron de nuestros labios. Nosotros somos autoridad sobre ellos y hoy, Señor, anulamos toda palabra de maldición sobre su desempeño académico, sobre su identidad sexual, sobre su vida personal, sobre sus finanzas, sobre su matrimonio, sobre su labor como padres, como hijos. Hoy, Señor, queremos pedir perdón por si en alguna manera hemos maldecido, Señor, a nuestros hijos con algún tipo de palabra que el enemigo utilizó para atarlos o para maldecirlos en este momento, Señor. Pedimos que la sangre de Jesús sea limpiándonos de ese pecado y toda acta de decretos que el enemigo levantó para poder tocar sus vidas por medio de nuestras palabras. Señor, Señor, hoy anulamos esas palabras, hoy cancelamos esas palabras en el nombre poderoso de Jesús, Señor, anulamos esas palabras en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, Padre, hoy queremos romper esas palabras, porque está escrito que Jesús llevó esas palabras en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y hoy, Señor, la cancelamos por medio de esta oración. Le aplicamos la sangre de Jesús y declaramos, Señor, que tú rompes toda maldición en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Señor, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, a romper palabras de maldición sobre otras personas, sobre nuestros hijos. Señor, anulamos todas esas palabras de maldición de terceras personas, de familias, de familiares, de profesores, de jefes, de personas que tuvieron una relación sentimental con nuestros hijos, Señor. Señor, hoy anulamos esas palabras de maldición, Señor, esas palabras que tal vez han estado influenciando en sus vidas. Hoy venimos delante de ti, Señor, a pedirte que tú tengas misericordia de nosotros como padres. Reconocemos que necesitamos de ti, necesitamos de tu sabiduría, Señor, para bendecir a nuestros hijos, Padre. Hoy declaramos, Señor, que tú bendecirás a los que te temen a ti, Señor, tanto a pequeños como a grandes. El Señor prosperará a nuestros hijos, según el Salmo 115, 14, Señor. Tú nos bendecirás, Señor. Tú bendecirás a nuestros hijos, tanto a los pequeños como a los grandes. Hoy declaramos bendición sobre ellos. Yo no sé cuál sea la etapa en la cual estén sus hijos, pero quiero que usted se tome un tiempo hoy para mencionar el nombre de sus hijos. Si quiere, colóquelos ahí en el chat. Colóquelos también en el comentarios de este video. Y coloque el nombre de esos hijos, de esos sobrinos, por los cuales usted quiere que hoy el Señor opere un milagro. El Señor los prospere a ustedes y a sus hijos en el nombre de Jesús. Padre, hoy tomamos la bendición de número 624 al 21. Hoy quiero que usted mencione el nombre de sus hijos y diga lo siguiente. El Señor te bendiga y te guarde. Hoy te bendigo, hijo mío. Hoy te bendigo. Cancelo toda maldición en contra de ti. Profeida por mí o terceras personas y declaro el Señor te bendiga. Bendiga tu salida y tu entrada. Bendiga tu trabajo. Bendiga tu estudio. Bendiga la elección de tu esposa, de tu esposo. Bendiga tus finanzas, tu profesión. Bendiga tu carrera. Bendiga cada uno de los pasos que tú tomas. El Señor te bendiga. Te bendiga con salud. El Señor te bendiga con prosperidad. Con puertas abiertas. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te proteja y va a mencionar el nombre de su hijo o de su hija. El Señor te guarde del peligro. El Señor te guarde de accidentes. El Señor te guarde de divorcios. El Señor te guarde de quiebras económicas. El Señor te guarde del yugo desigual. El Señor te guarde de las malas compañías, de las malas conversaciones. El Señor te guarde. Mencione el nombre de su hijo y de su hija. Y diga el Señor te guarde. El Señor te proteja. El Señor proteja tu salida y tu entrada. El Señor proteja cada uno de los días de tu vida. El Señor te guarde y tengas salud. Que no tengas accidentes. El Señor guarde a tu descendencia. Guarde tu matrimonio. Guarde tu empresa. Guarde tu salud. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te sonría. Hijo mío, hija mía. Haga de cuenta que tiene a sus hijos ahí enfrente. Y empiece a profetizar sobre ellos. Y diga el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te sonría. Que el Señor desate sobre ti gracia y favor en todo lugar donde vayas. El Señor desate favor sobre ti para que becas sean para ti. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti para que obtengas los mejores trabajos. Para que obtengas los mejores ingresos. Para que seas feliz en tu matrimonio. Bendigo hoy a mis nietos. A los hijos de mis hijos. Hoy yo los bendigo por medio de esta oración. Porque declaro que el Señor hace resplandecer su rostro sobre mis hijos. Tenga de ti misericordia siempre que en algún momento si cometes algún error. Declaro que el Señor tendrá misericordia de ti. Y declaro que tú eres un hombre, una mujer misericordiosa. El Señor alce sobre ti su rostro. Y te dé paz. Hoy desato paz. Paz en el matrimonio de mis hijos. Paz sobre mis nietos. Paz sobre mis generaciones. Desato paz. Contrario al conflicto. Contrario a la afán, a la ansiedad, a la depresión. Desato paz sobre mis hijos. Si tus hijos han tenido problemas emocionales. Di yo desato paz sobre mis hijos. Porque el Señor alza su rostro sobre ellos y les da paz. Desato tranquilidad. Desato confianza en mis hijos. Los bendigo con paz en su salida, en su entrada. Paz en su hogar. Paz en su trabajo. Paz en el camino por donde ellos vayan. Y declaro que así bendecirás tú, Señor, a los hijos de Israel. Ellos te invocarán. Declaro que mis hijos te invocarán, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Ellos te invocarán y ellos, Señor, te bendecirán a ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy declaramos la bendición, hoy declaramos el poder tuyo sobre nuestros hijos. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy lo declaramos, hoy bendecimos a todos nuestros hijos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy declaramos que nuestros hijos que hemos tenido, Señor, son como plantas florecientes y nuestras hijas como columnas de esquinas labradas en un palacio, Señor. Según el Salmo 144.12, nuestros hijos son como plantas florecientes. Son como plantas florecientes, Señor, son como plantas florecientes, Señor. Y nuestras hijas como esquinas labradas. Usted tiene hijos, estoy diciendo que ellos son plantas florecientes. Ellos son como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Que tus hijas son delicadas, son como columnas de esquinas bien labradas. Son delicadas, son bien labradas en el nombre de Jesús. Toda su vida es delicada, toda su vida es bien labrada por el Señor. Bendiga a sus hijos, bendiga a sentimental, bendiga la elección de su esposo, si no es casada. Bendiga la elección de su esposo, de su hija, de su esposa, de su hijo. Bendiga su vida y declare que ellos se verán así, como una planta resplandeciente, como una planta floreciente y como una columna de esquina labrada. Bendiga a sus hijos, bendiga a sus hijos. Dígale, Señor, gracias porque mis hijos son agradecidos. Gracias porque ellos me honran. Gracias porque ellos tienen larga vida. Gracias porque ellos me llaman bienaventurada. Gracias, Señor, porque ellos están pendientes de mí. Gracias porque ellos hayan en mí sabiduría. Gracias, Señor, gracias porque hoy declaro que mis hijos oyen la instrucción de su padre y no abandonan la enseñanza de su madre. Gracias, Señor, porque tú desatas gracias de la cabeza de mis hijos y sobre su cuello, según Proverbios 1, 8, 9. Tú desatas gracia. Yo desato gracia sobre ellos, Dios. Gracias porque ellos reciben el consejo tuyo. Declaro que mis hijos crecen y se fortalecen, se llenan de sabiduría, de gracia para con Dios y para con los hombres, según Lucas 2, 40. Mis hijos crecen y se fortalecen, Señor. Crecen financieramente, crecen emocionalmente, crecen espiritualmente y cada día se fortalecen y se llenan de sabiduría y de gracia para con Dios y para con los hombres. Señor, declaro que ellos hayan gracia delante de ti. Hoy mencione el nombre de sus hijos y diga lo siguiente. El Señor te bendiga desde sí. Veas la prosperidad de tu hogar todos los días de tu vida y veas los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Salmo 128, 5. Señor, hoy desatamos bendición y prosperidad sobre cada uno de nuestros hijos. Hoy desatamos, Señor, bendición sobre él. El Señor te bendiga. Veas la prosperidad todos los días de tu vida y logres ver y conocer a los hijos de tus hijos. Hoy vas a declarar Lucas 1, 76 al 78 sobre tus hijos. Dice, y tú, ahí vas a mencionar el nombre de tu hijo, de tus hijos. Y tú serás llamado profeta del Altísimo porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Señor, porque con la aurora nos visitarás desde lo alto, profetice sobre sus hijos con estas palabras. Serás llamado profeta del Altísimo en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy, Señor, te damos gracias por nuestros hijos. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos bendices, Señor, y como un escudo rodeas de tu favor a nuestros hijos. Salmo 5, 12. Declaro, Señor, que nuestros hijos están rodeados por un escudo de favor. Declara el nombre de su hijo y de su hija y diga, estás rodeado por un escudo del favor de Dios. Dios, el enemigo no te toca, el enemigo no llega hacia ti, porque el favor de Dios está sobre tu vida. Mencione los nombres de sus hijos. Padre, yo declaro que Juan José y Mariana están rodeados del favor tuyo. Todas tu vida, Señor, estarán rodeados del favor tuyo, Señor. Gracias porque las mejores cosas son para ellos. Gracias, Señor, porque tú les darás lo mejor a ellos. Porque como con un escudo, tú los rodeas de tu favor, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, hoy reclamamos Marcos 10, 16. Tu palabra dice que tú tomabas a los niños en tus brazos. Los bendecías poniéndole las manos sobre ellos. Hoy declaro que tú tomas a mis hijos en tus brazos, Señor, como tomabas a estos niños allí en Israel. Y los bendices poniéndole la mano sobre ellos. Declaro que tú colocas, Señor Jesús, hoy tu mano sobre nuestros hijos y tú los tomas en tus brazos. Dígales, Señor, yo descanso en ti. Señor, para mí es difícil ver a mi hijo, a mi hija en la situación en la que estás. No sé por qué situación estés pasando con tus hijos, pero dile, tómalos en tus brazos. Bendícelos y pon sobre ellos tus manos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Allí donde ellos están. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Porque tú eres Dios todopoderoso. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad. Hoy declaro Jeremías 24 7 sobre mis hijos. Dí, les darás un corazón, un corazón para que te conozcan, Señor. Tú le darás a mis hijos un corazón para que te conozcan. Porque tú eres el Señor. Ellos serán tu pueblo, Señor. Y tú serás tu Dios porque volverán a ti de todo corazón. Se volverán a ti de todo corazón, mis hijos. Lo profetizo, lo declaro. Aunque esté viendo otra cosa, yo profetizo que se volverán a ti, Señor. Yo profetizo que tú le darás un corazón para que te conozcan. Porque tú eres el Señor Dios todopoderoso. Y declaro que mis hijos serán tu pueblo. Mis hijos serán tu pueblo, Señor. Lo proclamo. Lo declaro en el nombre de Jesús. Mis hijos serán tu pueblo, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Padre. Gracias porque tú, Señor, tú, Señor, regarás con agua la tierra sedienta, con arroyos el suelo seco. Derramarás de tu espíritu sobre mi descendencia y tu bendición sobre mis vástagos. Trotarán como hierba en un prado, como sauces junto a arroyos. Uno dirá, pertenezco al Señor. Y otro de mis hijos dirá, llevará el nombre de Jacob. Y otro escribirá en su mano, yo soy del Señor y tomará para sí el nombre de Israel. Isaías 44, 3 al 5. Profetice sobre sus hijos con estos textos. Tú regarás con agua la tierra sedienta del corazón de mis hijos. Con arroyos el suelo seco, derramarás tu espíritu sobre mis hijos, sobre mi descendencia. Y tu bendición sobre mis nietos. Y brotarán como hierba en un prado y sauces junto a arroyos. Uno de mis hijos dirá, pertenezco al Señor. Colóquenle ese nombre a uno de sus hijos. Uno pertenece al Señor, dile. Y otro, el nombre de Jacob. Príncipe de Dios, dile a tu hijo, a tu hija. Príncipe de Dios, princesa de Dios, será tu nombre. Y otro escribirá en su mano, yo soy del Señor. Profetiza sobre tu hija y dile, tú eres del Señor. No eres del mundo, no eres de las drogas. No eres del pecado. No eres de la inmoralidad. No le perteneces a los videojuegos. No le perteneces al ocio, a la pereza. Tú eres del Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Planta frondosa. Hijas como columnas esculpidas para adornar un palacio. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres clemente y compasivo, Señor, con mis hijos. Lento para el aire y grande en amor. Ten misericordia. Quiero que haga lo siguiente. Quiero que haga una labor de intercesión por ti. Y diga, Señor, ten misericordia de mis hijos. Ten piedad por si quizás hoy te hayan ofendido. Perdona. Perdona porque te han abandonado. Perdonas, Señor, la infidelidad en mis hijos. Perdona la infidelidad del esposo, de la esposa de mis hijos. Entonces, dígale, Señor, perdona la infidelidad en el matrimonio de mis hijos. Perdona, Señor, porque tú eres lento para el aire y grande en amor. Señor, tú eres bueno para con todos. Y tú te compadres, Señor, de tu creación. Dígale, Señor, ten misericordia de mis hijos. Perdona. Tú conoces los pecados de tus hijos. Ve delante de Dios como esa mujer intercesora, como esa sacerdotisa, como ese sacerdote. Y dile, Señor, ten piedad de mis hijos. Ten misericordia de sus pecados con que te han ofendido. Perdona, Señor, el haber vuelto atrás. Perdona, Señor, porque han vuelto atrás. Perdona a mis hijos que te han ofendido. Perdona a mis hijos. Perdona el vicio, el alcoholismo, el cigarrillo, la borrachera. Perdona, Señor, los pecados que cometen contra ti. Perdona la blasfemia. Perdona, Señor, por haberse envuelto en contra de ti, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy, Señor, pedimos, Señor, que tu, Señor, les des un corazón sensible, como el de un niño, para que ellos te busquen. Desato vida espiritual sobre mis hijos. Un nuevo nacimiento sobre mis hijos. Declaro que nacen de nuevo. Declaro Juan 1.12 sobre mis hijos. Declaro que ellos aceptan tu nombre. Aceptan el sacrificio tuyo, Señor, que a todos los que creen y a los que te reciben, tú les das el derecho de ser hijos de Dios. Y ellos, Señor, creen en ti. Te reciben, Señor. Y declaro que son hijos de Dios. Declaro que mis hijos serán llamados hijos de Dios. En el nombre de Jesús. Hoy reclamo tu promesa. Declaro que mis hijos son la herencia tuya para mí. El fruto del vientre son una recompensa. Declaro que mis hijos son herencia para mi vida. Recompensa para mi vida. Recibiré vención de mis hijos. Recibiré sustento. Recibiré cuidado. Anulo toda maldición de soledad. Anulo cualquier tipo de maldición de deshonra. No seré deshonrado por mis hijos. Sé recompensado. Reclamo el Salmo 127. Señor. Mis hijos son herencia. Mis hijos son recompensa. El fruto de mi vientre traerá recompensa sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Declaro que mi descendencia será poderosa en la tierra. Dominarán en este país. La descendencia de los justos es bendecida. Dice tu palabra en el Salmo 112. Declaro que mis hijos, Señor, serán grandiosos. Serán empresarios. Serán personas de influencia. Declaro que mis hijos, Señor, serán personas que serán bendición para esta tierra. De mis hijos se levantarán empresarios. Gente millonaria, gente empresaria, gente pastores, profetas, apóstoles, maestros de tu palabra. Se levantarán científicos, se levantarán escritores, se levantarán personas. Que bendigan a esta nación, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy reclamamos Isaías 54.13. Tú instruirás a todos mis hijos y grande será su bienestar. Tú instruirás a mis hijos, Señor. Gracias, porque tú instruirás a mis hijos, Señor. Gracias. 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 Tú los instruirás, Señor. Allí donde ellos están, en el estado en el que están, instruye a mis hijos. Tal vez tú has intentado cambiarlos. Tal vez tú has intentado guiarlos, darles consejos. Pero hoy vas a decirle al Señor, hoy, Señor, yo declaro que tú eres el Señor. Declaro, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso y declaro que ellos son instruidos por ti, Señor. Son instruidos por ti. Que allí donde ellos se encuentran, tú les revelarás tu palabra. Declaro que el mundo no los instruirá. Declaro que en sus colegios no los instruirán. Declaro que tú los instruirás, Señor. Señor, declaro, Señor, que tú eres el maestro de mis hijos, en el nombre de Jesús. Reclamo Isaías 59, 21. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto contigo. Mi espíritu estará sobre ti y mis palabras que he puesto en tus labios no se apartarán más de ti, ni de tus hijos, ni de tus descendientes desde ahora y para siempre, dice el Señor. Isaías 59, 21. Señor, mis palabras no se apartarán de tus hijos ni de sus descendientes desde ahora y para siempre. Declaro que sobre mis hijos, que tu palabra estará en la boca de mis hijos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro que mis hijos son guiados por tu Espíritu Santo, según Romanos 8, 14. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias porque yo soy como árbol plantado junto a corrientes de agua. Que mis raíces se extienden hacia corriente. Gracias, Señor, que no temeré cuando llegue el calor. Mis hojas siempre estarán verdes. Declaro que soy un árbol plantado junto a corrientes de agua. Que mis hijos, Señor, son esas hojas y ellos jamás caerán, Señor. En época de sequía y de angustia nunca dejarán de dar fruto a mis hijos. Mis hijos siempre estarán verdes, resplandecientes por la bendición tuya, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de tu Espíritu Santo. Declaro que tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de la mesa. Tales como las bendiciones que el Señor te dará. Según el Salmo 108, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Hoy declaro que tú vas a profetizar sobre tus hijos. Tercera de Juan 1, 4. No tengo yo gozo mayor que este el oír que mis hijos andan en la verdad. Diga con sus palabras. Yo oiré que mis hijos andan en la verdad. Yo oiré que mis hijos andan en la verdad. No oiré de ellos que andan en malos negocios ni en malos pasos. Oiré que andan en la verdad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Porque mis hijos son bendecidos. Bendigo, Señor, las finanzas de mis hijos. Declaro, Señor, que son prósperos. Bendigo, Señor, sus matrimonios. Declaro que son felices. Bendigo al esposo de mi hija. Bendigo a la esposa de mi hijo. Bendiga a su nuera. Bendiga a su yerno. Bendiga a estas personas que son parte de su familia. Anulamos toda división en las familias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy declaramos bendición. Y dígale hoy, Señor, dame sabiduría para no provocar a ir a mis hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Quita de mí, Señor, toda amenaza hacia mis hijos. Quita de mí, Señor, toda falta de sabiduría. Perdóname, Señor, por entrometerme en los asuntos que ellos no quieren que yo me entrometa, Señor. Perdóname, Señor, por darles consejos que ellos no me piden. Perdóname, Señor, por siempre estar en la posición de corregir, de enseñar. Perdóname hoy por provocarlos a ira. Perdóname, Señor, todas las veces que los he provocado a ira. Conforme a Efesios 6, 4. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que guardes a mis hijos de los ídolos, según Primera de Juan 5, 21. Guarda a mis hijos de los ídolos en el nombre de Jesús. Que tú estés en el primer lugar del corazón de ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, con la autoridad que tú me has dado, aplico la sangre de Jesús que brotó de la espalda del Señor. A causa del látigo romano. Aplico esa sangre, Señor. Y declaro que mis hijos son redimidos de toda maldición. Quebran del diablo contra mis hijos. Reprendo todo demonio de tentación, de inmoralidad, de pecado. Todo espíritu inmundo de ocio, de pereza, que quiere venir a esas vidas, se va en el nombre de Jesús. Padre, yo oro por esos hijos que están allí, Señor. Esclavos del internet, de los videojuegos. Esclavos del ocio y de la pereza. Reprendemos esos demonios. Tomamos la autoridad, Señor. Y quebrantamos por la sangre de Jesús. Todo espíritu inmundo que ha querido venir a tomar posesión de nuestros hijos. Que ha querido venir a maltratarlos, a maldecirlos. Reprendemos esos demonios con la sangre de Jesús. Los atamos. Enmudecen sus bocas. Les decimos, apártate de ellos. Apártate de sus vidas, de sus hogares. Te reprendo espíritu inmundo. Sal de la vida de mis hijos. Por el poder de la sangre de Jesús. Ahora mismo, apártate de nuestros hijos. Usted va a colocar ahí el nombre de sus hijos en el chat. Y, Padre, hoy coloco delante de ti cada uno de los hijos que se están mencionando, sobrinos, nietos, conocidos, que se están colocando aquí en este chat. Aplico la sangre de Jesús sobre esos nombres que están en los comentarios. Reprendo los espíritus de inmoralidad sexual. Los demonios del lesbianismo. Los demonios de homosexualismo. De transexualismo. Se quebrantan todos los espíritus de masturbación, de pornografía. Se quebrantan en la vida de los jóvenes. Por el poder de la sangre de Jesús. Aplico la sangre de Jesús sobre cada uno de esos jóvenes. Se quebranta todo propósito del diablo. Se destruye todo propósito del enemigo en cada uno de esos hijos, de esos jóvenes. Todo demonio de enfermedad se quebran. Todo decreto de enfermedad destruido por la sangre de Jesús. Reprendemos los espíritus de depresión. Reprendemos los espíritus inmundos. De suicidio, de pensamientos suicidas. Se quebrantan por la sangre de tu hijo Jesús. Desatamos respiro y liberación sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Por el poder de tu espíritu santo, Señor. Hoy, desatamos bendición sobre ellos. Liberación sobre cada uno de ellos. Diga el nombre de ese joven, de ese hijo por el cual estoy hablando. Y diga, desato sobre ti. Respiro y liberación. Respiro y liberación sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Toda enfermedad mental, emocional, es quebrantada en el nombre de Jesús. Reprendida. Declaro que la bendición de Dios está sobre ti. Que la bendición de Dios te seguirá y te alcanzará. Declaro que la audición ha sido quebrantada por la sangre de Jesús. Y la bendición de Dios estará sobre ti todos los días de tu vida. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Esto ha sido Madrugadas de Oración con Palabra de Dios. Y para mí es un privilegio estar aquí con ustedes cada mañana. Si este video le gustó, denle like, por favor. Suscríbase al canal. Y recomiéndele este canal a otras personas. Mándele esta oración a alguien que tal vez esté luchando con sus hijos. Sé que va a ser de bendición. Le damos la bienvenida a las personas nuevas que han estado suscribiéndose al canal. Son bienvenidos a este lugar. Hay una gran cantidad de material que pueden disfrutar de manera gratuita. Gracias a las personas que se están uniendo como colaboradores del canal. Les bendecimos. Gracias por su aporte mensual. Dios los multiplique y les continúe bendiciendo. Gracias por nosotros. Y nos vemos el día de mañana. Dios les bendiga. Que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias.